Hola amigos y amigas de Estetoscopio Yo soy Camilo Eckstein Y yo soy Gabriel Cunningham Y el día de hoy queremos hablarles de la obra literaria de Federico Stalin Pero no solamente queremos hablar de la obra literaria También queremos hablar de su producción musical Y de su carrera como detective de aviones de combate Y de cuando fue profesor de filosofía Sí, también Incluso vamos a hablar de la vez que fue parte de una simulación de una computadora Oiga Camilo Eckstein, Pedro Federico Estal ha tenido más empleos que Homero Simpson, ¿no? Bueno, si tienes razón Gabriel Cunningham Pero, ¿sabes? Hay algo que suena raro Pero hay algo en él que no logro describir, ¿sabes? Que es cierto, es como si esta Bogotá que he caminado desde niño Esta ciudad que me vio crecer con sus pequeños callejones y sus playas paradisíacas No fuera la verdadera Bogotá Sí, te entiendo, Gabriel Venga, ¿y qué pasaría si viviéramos en un mundo donde yo no soy Camilo Eckstein Sino que tengo un nombre extraño como Rodrigo Bastidas, por ejemplo? ¿Y yo no tuviera un nombre como Gabriel Cunningham Sino un nombre como sonoro y de fácil recordación como Daniel Monge? Oiga, ¿y qué tal si en este mundo Federico Estal no existe? No, no, tampoco, eso sí sería imposible Bueno, sí, sí, eso es cierto Eso no sucede ni en las novelas del escritor uruguayo Ramiro Sanchís No siempre, pero sí hay algunas en las que sí pasan esas cosas, ¿no? Oiga, ¿y qué pasaría si este canal fuera realmente parte de una historia de Ramiro Sanchís? ¿Qué quieres decir? ¿Que Ramiro escribió toda esta realidad inspirado en las vidas de Daniel Monge y Rodrigo Bastidas? ¿Que este canal no se llama Estetoscopio, sino Estereoscopio? Pues no sé, puede ser, ¿no? No lo creo, sería como pensar que Federico Estal no existe y eso es imposible Oiga, no, pero podría ser, ¿no? Ya, Camilo Este, o Rodrigo Bastidas, o como sea que te llames, hagamos una cosa Investiguemos a este escritor Ramiro Sanchís y así podemos estar en paz Oiga, sí, yo creo que es mejor, eso al menos nos devolverá la tranquilidad Bueno, amigos y amigas de Estetoscopio, Estereoscopio, bueno, como sea Esta semana hablaremos de un magnífico autor de ciencia ficción uruguayo Vamos a revisar la obra literaria de Ramiro Sanchís Y hay por el camino la vida de Federico Estal Hola, amigos y amigas de Estereoscopio, yo soy Rodrigo Y yo soy Daniel Y el día de hoy queríamos presentarles a un escritor uruguayo contemporáneo muy interesante Se llama Ramiro Sanchís Y ha escrito varios libros que seguro les van a gustar a ustedes también Ramiro nació en 1978 en Montevideo Fue un joven normal hasta que entró a estudiar literatura y filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República Poco tiempo después, él se aventuró en el mundo de la música como guitarrista y después como compositor Comenzó escribiendo narraciones muy cortas que se publicaron en revistas como Diaspar, Galileo y Axon Hasta que en 2009 publica su primera novela, Perséfone En esta novela aparece Federico Estal, quien es el guitarrista de una banda de rock y también un escritor que está atravesando un bloqueo creativo Pero Federico Estal no es un personaje, o mejor dicho, sí lo es Mejor dicho, Estal es un dispositivo literario que le ha permitido a Sanchís construir toda su obra Suena extraño porque cuando usamos la palabra personaje, todos creemos que estamos hablando del mismo concepto Pero no, en realidad no pasa No, sí, claro, no, estamos hablando de un ser ficticio que puede ser una persona, un animal, un robot, un extraterrestre, no sé, lo que sea Que fue inventado por un autor y que de alguna manera hace que la acción de la obra o de la película o de lo que sea se desarrolle, ¿no? Sí, eso es una buena definición, pero no explica cuando, por ejemplo, un director de cine dice El verdadero personaje de mi película es Nueva York O, por ejemplo, cuando tenemos libros que cuentan historias ficcionales donde aparecen personas de la vida real O le tengo otra más compleja, por ejemplo En las novelas históricas puedo hablar de personajes o, aún más, en los libros sagrados de las distintas religiones hay personajes No, uy, no, pues claro, todos los que salen en la novela no son lo mismo, ¿no? Exacto Y eso es algo que los escritores pueden poner en juego dentro de su obra Para generar sistemas que determinen las acciones de cada individuo en un universo ficcional Y así es que Ramiro Sánchez ha creado el Proyecto Stahl Que es un dispositivo literario que atraviesa toda su obra Y que pretende explorar las distintas iteraciones de un universo donde existe un hombre llamado Federico Stahl Rodrigo, pero algunos críticos y académicos dicen que Federico Stahl es realmente Ramiro Sánchez Porque se han encontrado muchos puntos en común entre las vidas de los dos, ¿no? No, 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 Daniel, no O sea, Federico Stahl tiene más relación con David Bowie que con Ramiro Sánchez realmente Ok Stahl ha salido en muchas novelas de Ramiro Sánchez Salió en Persephone de 2009, en Trashpong de 2012, en El Orden del Mundo de 2014, en Verde y en Las Imitaciones de 2016 En La Expansión del Universo de 2018, en Guitarra Negra de 2019, entre muchísimas otras, ¿no? Podemos hacer una cosa, Daniela Analicemos al menos esas tres últimas que nombro para ver si podemos averiguar un poquito más de Federico Stahl Y del Universo en constante expansión que hay en la cabeza de Ramiro Sánchez ¿Le parece? Súper cool Uno de sus últimos libros es La Expansión del Universo del 2018 En este libro, Stahl no es una estrella de rock ni un detectivo de aviones, es un divulgador científico que trata de recuperar una historia personal que se confunde con la propia historia de su país En medio de esta búsqueda que hace Stahl por su pasado, mezcla la idea de un sistema político, de una época, de una dictadura, de una familia, de una forma de entender el mundo El centro de esta novela es el pasado y la memoria Una memoria que estamos todo el tiempo reconstruyendo desde fragmentos, intervenciones, conexiones con los pasados de otros, ¿sí? Puede ser grande o pequeño y que hace que todo el sistema se transforme Eso quiere decir que Camilo Exten y Gabriel Cunningham existen realmente, ¿cierto? Sí, Daniel, son tan reales como usted, como yo, como Ramiro, como Federico Stahl Porque todos finalmente somos posibilidades narrativas que crean sistemas discursivos diferentes Una vez aparece una palabra que nombra algo, eso lo vuelve una posibilidad, un universo por explorar A la larga, pues eso es la ciencia ficción, ¿no? Esa idea me explota la cabeza, la verdad Yo me pregunto cómo se le ocurrió a Ramiro Sánchez crear a Federico Stahl Bueno, Federico Stahl nació de un proyecto novelístico que yo tenía allá por 1998 De igual me acuerdo bastante poco, excepto que era muy ambicioso y complejo Con una estructura muy enrevesada Y nunca llegué a terminarlo, excepto por una especie de spin-off Una novela aparte, digamos, con que compartía algunas de las ideas y algunos de los personajes Y en esa novela aparecía un personaje muy secundario Que eventualmente se convirtió en Federico Stahl Con el paso del tiempo empezaron a surgir ideas sobre qué hacer con ese personaje Hasta que eventualmente se me ocurrió Primero probar una suerte de escritura de la autobiografía desatada Una suerte de novela, autobiografía, enciclopedia de la vida y opiniones de Federico Stahl Escritas por él, por supuesto Y de ahí pasé a considerar la posibilidad de ir probando, por decirlo así Las distintas variantes que podía tener su vida De acuerdo a pequeños puntos de inflexión Cosas que pasaban en su infancia o que pasaban más adelante Si se morían sus padres en un accidente Si vivía con los abuelos Si se convirtía en, no sé, experto en literatura Lo que fuese Y así más o menos fue surgiendo el proyecto Stahl Como lo entiendo ahora, al menos En algunos libros, aunque no se esté contando la historia de Federico Stahl La trama puede girar hacia su existencia O a su no existencia Esto es lo que sucede en Las imitaciones Una de las obras más celebradas de Ramiro Sánchez Acá, Federico Stahl es una leyenda de rock En un universo donde un holocausto nuclear Devastó al mundo al final de la Segunda Guerra Mundial Y solo sobrevivieron los países del hemisferio sur Pero Federico Stahl ya no está Ya murió Le estamos siguiendo a Valeria Una académica que es contratada Para hacer una investigación Para el lanzamiento de una edición especial De su primer álbum Ella emprendió un viaje a través de la pampa argentina Llega a las ruinas del invierno de la bomba Y finalmente llega hasta No podemos contar más porque les contamos el final y spoiler Pero, como notarán, esto es una ucronía Es decir, es una historia que sucede en un universo Que tuvo un cambio en un evento específico del pasado Y esto produjo un presente totalmente diferente al que estamos viviendo En este universo particular Stahl es construido a partir de la percepción Que Ramiro Sánchez tiene De Bob Dylan, Jim Morrison y David Bowie Y lo mejor es que no lo vemos Stahl no está Todo lo que tenemos es la memoria de la gente Y la investigación que está haciendo Valeria Y las cosas se pueden poner un poquito más extrañas Porque Ramiro comienza a jugar con el concepto de la realidad Y nos hace dudar sobre la existencia misma de este universo Y así lo que está en juego es la idea de que este universo es solo uno de muchos posibles Eso hace que todos los Federico Stahl sean reales por el hecho de ser una posibilidad estadística Y en todos esos universos hay un estereoscopio y hay un Ramiro Sánchez Pensar la literatura como sistema es una de mis obsesiones A nivel teórico, por decirlo de un modo rimbombante Tiene que ver mucho con mis lecturas de Land, de Nick Land Y de hecho con la manera en que Nick Land lea a Deleuze y Guattari Que a su vez tiene que ver con el Freud de Más allá del principio del placer O de Pulsiones y Destinos de Pulsión Y por supuesto con la cibernética Pensar en la literatura desde ese punto de vista Una analogía quizá más interesante para el público ciencia ficcionero Sería Dune, que es una novela clave para mí Bueno, para todo el mundo supongo Pero especialmente para lo que podríamos llamar educación sentimental Yo leí Dune, estoy hablando estrictamente incluso del primer tomo Leí Dune en el año 94 Y desde entonces no puedo pensar en la literatura por fuera sin Dune Es como un libro completamente necesario en mi manera de ver las cosas En la literatura por supuesto Y bueno, Herbert tenía esta idea de la ecología desde un punto de vista muy cibernético De circulaciones y flujos de energía Mucha termodinámica Biología evolutiva Y yo creo que todo eso fácilmente se puede pensar en el contexto de la literatura Más desde el lado de Nick Land Tratar de pensar la literatura por fuera de los sujetos productores Lo cual en el caso específico de la literatura En última instancia es pensarla por fuera del romanticismo O de la idea del sujeto que expresa su interioridad en la obra de arte Yo más bien tiendo a pensar en procesos, en juegos, procedimientos Ahí también es muy importante para mí la influencia de las lecturas y las escuchas De Brian Eno que es uno de mis santos a los que lo rezo básicamente todas las noches Su último libro hasta ahora es Guitarra Negra de 2019 En este libro Sanchis toma el disco Guitarra Negra de Alfredo Zitarrosa Para hacer un análisis sobre la identidad uruguaya Y lo mejor es que lo conecta con la música Ambien de Brian Eno Y lo conecta con Fiat Happier de Radiohead En este libro Sanchis sigue la tradición de la ciclonopedia de Reza Negar Stani Y combina el discurso de la teoría y el de la ficción Para poner como tema central el cómo construimos con palabras La realidad, la verdad, el conocimiento Todo esto lo hace de la mano de, por supuesto, Federico Stani Y es que piensen algo Si hay un discurso que es teórico o filosófico Que busca la verdad Y también hay un discurso ficcional Que es realmente una invención ¿Qué pasa si los combinamos? Pues que nos quedamos en un lugar indeterminado Donde leemos textos que son tanto mentira como verdad Que son al mismo tiempo realidad e invención Exactamente En Guitarra Negra nosotros nos encontramos a tres personajes A Marcos Kravets, al personaje Ramiro Sánchez Que no es el mismo personaje escritor Y a Valeria, que sí es la misma de las imitaciones Que revisan, ordenan y comentan unos papeles de Stahl en los cuales piensa Como una canción de Cita Rosa puede no solo ser un producto de su tiempo Sino también convertirse en productora de su tiempo Con esto vuelve al complejo problema de la ciencia ficción Porque este género propone un diálogo entre un elemento que es puramente lógico O sea, la ciencia Y una invención que es totalmente literaria O sea, la ficción Es decir, está hablando de dos ideas que dialogan de formas distintas Exactamente Podríamos decir que Sánchez nunca ha dejado de pensar en la ciencia ficción Y en las múltiples posibilidades que permite explorar este género No a partir de temas Sino desde la posibilidad de expandir la forma en la cual comprendemos el mundo Es como si toda su obra, el inmenso proyecto Stahl Fuera una iteración Que está pensando siempre cómo concebimos la literatura La palabra y la imaginación Como si fuera un sistema del que también nosotros somos parte Pero mejor que estos cruces entre la literatura y la teoría Los explique el mismo Ramiro Sanchis Una cosa que me pasa es que en realidad yo no soy un teórico O no tengo lo que podríamos llamar una formación sólida En filosofía o en ese tipo de discurso Por decirlo así Mi formación es de letras Sí hice la mitad de la carrera de filosofía acá en Montevideo Pero la abandoné tempranamente Por problemas con docentes en ese momento Cosas muy de esa especie de rebeldía post-adolescente Y nunca la retomé Y entonces carezco del bagaje técnico Que me permitiría ingresar a ese mundo Puedo ingresar al mundo académico de lo literario Con cierta confianza No digo que lo haga especialmente bien Pero bueno, más o menos me las puedo arreglar Para escribir en esa clave En ese lenguaje Ese uso de las citas, etcétera Esos procedimientos Pero con la filosofía no O sea, la manera de leer de un filósofo profesional No es la mía Entonces me gustan mucho los teóricos Como Nick Land o Mark Fisher El primer Simon Reynolds Scott Woesson Bueno, por supuesto Reza Negaristán Y de ahí en adelante Que conciben un discurso que no es estrictamente El de la filosofía institucionalmente sancionada Por decirlo de alguna manera Sino que es el de una provocación El de una hibridación con otras formas de discurso Entonces, sin simplemente hacer una novela En la que los personajes debatan ideas Un poco a la manera de la nausea O algunas novelas de, no sé Casi todas las vinculadas al existencialismo O todas las novelas de tesis Como se las llamó en algún momento Sin recurrir a esos procedimientos Creo que hay muchas maneras de hibridar teoría y ficción Amparándose en textos ejemplares de eso Como vuelvo a mencionar a Negaristani Como ciclonopedia, ¿verdad? Bueno, queridas amigas y amigos de Estereoscopio Este fue Ramiro Sánchez Espero que les haya interesado Les haya gustado Esperamos que lo lean A nosotros nos encanta como escribe Y esperamos que ustedes también puedan descubrir Un gran autor en él Y si ya han leído algún libro de Ramiro Sánchez Déjenoslo acá en la caja de comentarios ¿Qué les ha parecido? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les parece interesante? ¿Quieren conocer más de Federico Stahl? Y bueno, cualquier otro autor Que ustedes quieran que tratemos acá en el canal Déjenos en la caja de comentarios Y nosotros le hacemos el programa Y no se les olvide Seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Rutilo Bastidas Arroba Daniel Monge Y nos vemos la próxima semana En otro estereoscopio Nos vemos Muchísimas gracias por vernos Por seguir ahí Adiós señor Cunningham Chao Chao Que esté muy bien Chao Adiós